Agradecidos Persona que agradece un favor o un beneficio recibido Que es propio de las personas agradecidas Actividad que luce mucho en relación con el poco esfuerzo puesto en ello Cosa que responde positivamente al cuidado o la atención recibidos, por pequeños que estos sean Gracias, expresión que se usa para agradecer Suscríbete y dale a like para más vídeos